Lo que estamos observando se llama cuerno cutáneo, que es la acumulación de queratina, lo cual lleva a formar el cuerno. Normalmente son pequeños y son localizados, pero pueden llegar a ser mucho más grandes. Aunque muchas veces pueden ser benignos, pueden llegar a ser malignos o premalignos, lo cual hay que observarlos. Se desconoce la causa, pero se cree que la exposición a la radiación puede desencadenar esta condición. Pero también se cree que está relacionado con la familia del virus del papiloma humano. Los cuernos cutáneos se va a dar en personas mayores de 60 a 70 años. Son comunes tanto en hombres como en mujeres, pero el riesgo de que sea maligno es mucho más en hombres. Para tratarlo normalmente se extirpa colocando anestesia local y se retira. Y se toma una biopsia para mandarlo al patólogo y descartar que sea maligno. Si te gusta este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa. ¡Suscríbete al canal!